Mucha atención porque la policía metropolitana de Bogotá capturó a seis integrantes de la banda delincuencial conocida como Los del Coste, dedicada a la venta de estupefacientes generando hurtos y agresiones en Ciudad Bolívar. Esos sujetos fueron encontrados con dos armas de fuego tipo revólver, una granada de aturdimiento y 500 dosis de marihuana. Van a ser judicializados.